Hugo Chávez es probablemente el líder más importante en este tramo del siglo de la izquierda mundial. Es el primer dirigente, desde luego de un país y de un movimiento de masas en las últimas dos o tres décadas, que reivindica abiertamente las ideas del socialismo y que además intenta llevarlas a la práctica. Él mismo se fue también creciendo como figura revolucionaria y por tanto yo creo que descubrimos un nuevo liderazgo en América Latina que no esperábamos. Chávez es un gigante político, un adaliz de su pueblo y digo es porque su pensamiento sigue vivo, su ejemplo político también.